No sé, como que siento que no... ¿El donut? ¿Qué es la carne? Esto es un trampa, amigo. ¿Ah, yo hago trampa? Sí, trampa. Tienen todos ese sello como naranja. ¿Y qué dices, chiqui? No es gratis, no es gratis. Aquí el chiqui buscando liguitas porque ya me dio baje con todas. Y también, gracias a Dios, salud bien. Pues ya llegamos al gym. Hola, mi gente bonita. Hoy es otro día. Son las 4 de la tarde ya. Y ya pues nos damos camino al gimnasio. Porque... Esta semana le tocó trabajar al chiqui de tarde. Le cambiaron el turno. Y pues cambiaron los planes. Entonces, la verdad tengo un montón de flojera porque me gusta más hacer ejercicio temprano. Pero pues, vamos a ver qué onda. Pues ya llegamos al gym. Y al parecer está tan bien vacío. Entonces, como que no me desagrada venir mucho a esta hora. Solamente que al camino sí estuvo como muy caliente. Pero aquí tienen aire acondicionado. Entonces, vamos bien. Bueno, pues ya salimos del gym. Y la verdad vengo bien relajada, como no tienen ni idea. Me siento bien tranquila, gente. Esta blusa me encanta, pero no sé. También me gusta este vestido. Porque es así como... Pues nos metimos a una tienda de ropa. Porque vimos unos pantalones súper frescos. Así que vamos a ver qué onda. Y bien. Hay un montón de ropa nueva que acaban de traer. Vamos a ver los vestidos para el frío ya en rebajas. Y aquí están. Vamos a ver. No hay mucha luz. Bueno, pues yo estoy aquí en el vestidor. Vean. Mi mochila y todo. Y este es el pantalón. Que la verdad no me gusta ya tanto. Porque es de tiro como a la cadera. No es de tiro hasta arriba. Y a mí no me gustan los pantalones así. Porque no sé. Como que siento que no me favorecen. Como que no me gusta tanto que sea hasta aquí. O sea, yo lo hubiera querido hasta arriba. No sé. A ver. Ustedes qué piensan. ¿Me la llevo o no me la llevo? Me trajeron otro. Y la verdad como que sí me gusta. Pero lo que no me gusta de aquí es que tiene resorte. Entonces siento que en algún momento se le va a ir. Y ya no me va a quedar. Pero el modelo como que sí me gustó. Si fuera de botón. Como que sí me lo llevaba. Y bueno, mi gente bonita. Pero pues siempre sí compramos la falda. Nos animamos a comprarla. Y pues ya. A ver. ¿Qué onda? Esperemos que nos quede bien. Me gustó mucho el coordinado de rayas. Pero es como chalequito. Y la verdad como que no sé. En la parte de arriba. Siempre ahorita que ya está el calor. Porque se supone que ahorita todavía debe estar fresco. Pero ya está el calor a todo lo que da. Pues con el sol me gusta como que cubrirme las manos. Para que no me queme mucho el sol. Pero no sabría como combinarlo. Entonces vamos a pensar. Y ya luego nos damos una vuelta. Y si todavía lo están vendiendo. Pues lo compramos. Vamos a atravesar rápido la calle. Y ahorita vamos a ir a una tiendita. Que es como de gobierno. Donde venden una pasta de dientes natural. Entonces la he probado. Y me ha gustado mucho. Ya no uso nada de colgate. Y esta está súper buena. Así que acompáñenme al supercito. A pesar de que está nublado. Está haciendo un montón de calor. Más. Y ya no uso nada. Miren y todo es como de una marca en la mayor parte Si hay de otras marcas pero miren tienen todos ese sello como naranja Bueno pues ya fuimos por la pasta y una vez aprovechamos a comprar huevo Ahorita vamos a entrar a la tienda de nuestro amigo Tolga a comprar quinoa y les enseño un poquito toda la variedad que tiene Tiene un montón de cosas yo siempre que voy compro muchísimas cosas Siempre mejor vinimos a la Yusbir a comprar kefir y yogurt y ya al final vamos con nuestro amigo Tolga Por ir primero a la Yusbir ya cerró Ni modo hasta mañana Tiene un montón de cosas que me gustan Tiene un montón de cosas que me gustan Tiene un montón de cosas que me gustan Les sentes del día Hola me siento bonita hoy es otro día y el chiquis ya me tiró la nida Yo no sé qué tú haces, esto es una trampa a mí ¿Ah, yo hago trampa? Sí, tracas ¿Cómo estás, chiqui? ¿Tracas? ¿Cómo, chiqui? Tracas Ya anda bien, Jerry, un buen chiqui Que estaba viendo un video Y ven que la Jerry siempre dice traca Pues ya el chiqui agarró la palabra Y bueno, hoy es otro día, como pueden ver Ya está la primavera aquí a todo lo que da Ya hice calor De hecho yo no traigo suéter Debo comprarme como una chamarrita ligerita Para que el sol no me queme Vengo con el chiqui porque el chiqui hoy no fue a trabajar ¿Cómo estás, chiqui? Estoy bien Solo debo ir, como se dice Y al día de hoy fuimos para mí Al día de hoy fuimos para arriba, no importa Tú eres el estrella ahorita en este momento Para mi diente Vamos a ir al dentista Vamos a ir al dentista Como se dice, arregla esta primera y después Otro lugar si hay una más Pero muy chiquita ahora Si queremos ya arreglar Y también para ser limpio Para ser Hay una cosa que he visto mucho aquí en el centro de Manisa Que hay varios edificios Que dice venta Pero aquí hay muchas personas que están vendiendo sus casas Sí A ver, déjales enseño Por decir, esta es una buena zona Y los edificios se ven bien Y vean, es lo que dice amarillo Es satílic Que es venta Y también en nuestro edificio Ya vendieron los vecinos del cuarto piso su casa Y hay como muchos anuncios No sé, se me hace como algo raro No sé, igual y es por la situación económica, ¿no, chiqui? Sí Que ahorita está difícil No, en la economía, como se dice Si hay más malos lugares, ¿entiendes? Nosotros por eso decimos que gracias a Dios Compramos las cosas Comemos y paseamos otras cosas Sí Miren, este Disculpen que interrumpa al chiqui Ven este módulo que acabamos de pasar Ahí ven que hay ropa Es para poner ropa y prendas Que la gente ya no quiera Y ya después se le da a los más necesitados Entonces, este es un programa que tiene Turquía Que se me hace súper padre Y bueno, ahorita lo mencioné E interrumpí al chiqui Porque pues pasamos Y si no lo menciono, se me va la onda Pero a ver, chiqui, ¿qué nos estabas diciendo? ¿Cómo? ¿Qué nos estabas contando? Ah, solo le dije Sí, situación mal Yo lo sé Pero nosotros antes nos sentimos decir Por eso viene mal Pero yo miro que en muchos países Que más mal que Turquía También Está complicado También si hay más bien Países de Turquía Pero nosotros solo decimos Que gracias a Dios Porque ahora comemos, paseamos Hacemos algo No es que queramos Hacemos Por eso bien Y también gracias a Dios Salud bien Nosotros también Todo bien Entonces No quejamos más Hay que darle gracias a Dios ¿Cierto? Gracias a Dios Solo Y el de hoy fuimos Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! 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 este, los quiero mucho, les mando un besito tronado y nos vemos hasta la próxima Adigurushurus